bueno mis hermanos buenos días miércoles 3 de marzo del año 2021 es un gusto poder saludarlos en esta nueva jornada que dios nos regala para vivir así que le pedimos a san jose que nos dé el don de vivirla a plenitud que podamos en este día gozarnos de su presencia bienvenidos los nuevos que se están suscribiendo este canal y que esta palabra hoy se comparte con alegría ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor envía al señor tu espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra la primera lectura hoy tomó el libro de jeremías nos regala un testimonio maravilloso jeremías vivió la persecución escuchaba cómo planeaban como cómo quitarlo del camino pero jeremías nunca perdió el gozo y la alegría y la esperanza y así lo confiesa lo dice señor escucha lo que dicen escucha lo que dicen hermanos usted y yo que nos desestabilizamos cuando las cosas no salen como nos imaginamos que hacemos vamos al brujo vamos al hechicero vamos al horóscopo a donde vamos o vamos a aquel que está ahí clavado siempre esperando que vayamos a su encuentro jeremías supo a quien ir y usted sabe quien ir cuando experimentas el vacío la soledad el cansancio así que esta palabra es para todos para mí en primer lugar necesito saber ir a él usted también necesita descubrir quién es él y cómo es él el salmista ora en esta misma línea diciendo señor sálcame de la red que me ha entendido que tú eres mi amparo y en tus manos encomiendo mi espíritu qué confianza tan fuerte que nos describe hoy la palabra de Dios así que tú y yo estamos llamados a imitar esa buena conducta de estos escritores de la Biblia que plasman con veracidad sus actitudes y su confianza su oración profunda señor mira tengo esta lucha señor pero aquí estoy me pongo en tu presencia me pongo en tus manos porque tú sabes tú sabes mejor que yo señor las cosas por qué pasan para qué pasan qué forjan en mí qué lecciones debo aprender debo pasar tal vez por esas noches oscuras para aprender cosas para que tú vayas tallando moldeando mi propia historia yo confío en ti señor tú eres mi Dios en tus manos están mis azales líbrame de mis enemigos suplica finalmente el salmista y que sin duda también habrá hecho Jeremías yo confío en ti y digo tú eres mi Dios bueno mis hermanos el señor Jesús en el evangelio nos habla de su camino de cruz y los cebedeos que están pidiendo sentarse a la derecha y a la izquierda el afán el protagonismo los primeros puestos así que hay que suplicarle a Dios que nos dé el don de buscar la humildad como camino de vida que seamos reconocidos por Dios y no reconocidos delante de los hombres de qué nos sirve diría Jesús en otro lugar ganar el mundo entero si perdemos la vida ser famosos importantes pero desconocidos para Dios mis hermanos que nos dé la gracia de buscar los últimos lugares eso es una lucha para que usted dé muerte a ese ego que hay y que batalla queremos figurar queremos ser los primeros queremos ser importantes queremos ser portadas queremos ser noticias mis hermanos bendiciones que el Señor los bendiga que el Señor los acompañe siempre en este miércoles en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo gracias por sus oraciones que hicieron el día de ayer yo les pague por tanta misericordia por tanta bondad para con ese servicio pastoral que estamos haciendo aquí en la parroquia de Valería pidan el Espíritu Santo para que cada vez el Espíritu Santo vaya guiando las decisiones que debo tomar en la administración en el mejoramiento de las cosas en el envejecimiento del culto del templo que podamos hacer la obra de Dios y no nuestra obra no nuestro capricho así que me confío sus oraciones gracias una vez más y que el Señor les bendiga San José ruega por nosotros Virgen de Valvanera ruega por nosotros chau chau